El gobierno de Oaxaca dejará una deuda de más de 12 mil millones de pesos en el sector salud a la próxima administración estatal por desvío de recursos que inició desde sexenios anteriores. El secretario de Organización de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto Pérez Bautista, precisó que los trabajadores del sector salud están preocupados por los temas que se quedaron pendientes. Los 13 mil 450 trabajadores, de los cuales fueron tomados sus ahorros para pagar incluso sueldos de trabajadores eventuales, fueron tomados para pagar equipamiento, desviaron los recursos para una infinidad de necesidades del sector salud. Recordó que este desvío que inició con la administración de Ulises Ruiz Ortiz, no solo se realizó para pagar sueldos de trabajadores eventuales, sino también para compra de equipamiento y otras necesidades en el sector. Hay una deuda, gran deuda, que se viene arrastrando de administraciones anteriores, desde Ulises Ruiz, Camino Cue, pero que en esta administración se incrementó de manera exponencial. Es el momento que no recibimos información. Pérez Bautista resaltó la posibilidad de que en gran parte del país se trabaje con el nuevo modelo de salud que implementará el gobierno federal a partir de 2023 o finales de 2022. Pero en Oaxaca, ante la deuda que se mantiene, será difícil que se pueda operar y pasar al IMSS-Bienestar, porque para ello, el gobierno estatal deberá comprobar que los servicios de salud cuentan con finanzas sanas. Meganoticias, Yamilet Carranza.